La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Femenina, bienvenidas y bienvenidos a la sexualidad femenina. Un día más, aquí estamos, las psicoanalistas de Grupo Cero, Elena Trujillo. Muy buenas, Elena, ¿qué tal estás? Hola, bien, bien. Te he traído una consulta. Un joven nos escribe diciendo que tiene un problema de erección. Explica, te cuento un poco el caso. Explica que hace cuatro años que le pasa de vez en cuando, pero desde que inició una relación habitual con una chica, ya le está pasando casi todo el tiempo. Es decir, que ella se está poniendo nervioso y evita tener relaciones sexuales con penetración con su pareja. Dice que durante el juego erótico anterior a la penetración no hay ningún problema con su erección. La consigue bien y no se preocupa. Sin embargo, en cuanto empieza la penetración, dice, ya se le va. Incluso solamente poner el preservativo ya pierde la erección. ¿Qué puedo hacer, doctora? Llame al 915596436 y pida una cita con la psicoanalista. Eso como primer punto. Y para nuestros oyentes, para él es lo que le recomendamos. Es decir, que no habrá otra opción, digamos, para, bueno, digamos, que no hay consejos, hay trabajo. Sabemos que un consejo no le va a ayudar a este joven a poder solucionar su problema. Se estaría maravilloso, se estaría chupado, pero no sirven los consejos. Sí podemos decir, y todos lo sabemos un poco, que en el ámbito del amor, pues bueno, que hay que llevarse bien, hay que portarse bien con otra persona, hay que ser simpáticos, etcétera. Pero en el ámbito sexual, si uno tiene demasiado respeto por lo que el otro representa para ti, que a veces representa otras cosas que no tienen que ver tanto con la heterosexualidad o con la sexualidad adulta, pues ahí aparecen los síntomas, aparecen los problemas, como si hubiera algo desplazado en esa relación que uno inicia, que uno va a mantener, que no corresponde a ese chico y a esa chica, a esas personas que se encuentran, que tienen que ver con otras relaciones afectivas pasadas. Pero a ver la boca, mujer, no tengas miedo. A decir algo, dices. Que son cosas, complejidades las de la sexualidad comunes en todos, que lo de la elección tiene solución, que no se preocupe, que le puede ayudar el psicoanálisis, que es una cuestión de despegarse de ciertos modelos, de ciertas idealizaciones, que luego uno proyecta sin darse cuenta en esas primeras parejas que tiene y que el psicoanálisis es una herramienta muy efectiva, que además te libera de un montón de prejuicios y de ideas que actúan en uno sin darse cuenta. Y conviene viajar más ligero de equipaje en el campo del amor y del deseo para poder descubrir las diferencias que con cada persona van a acontecer o con cada encuentro, porque cada encuentro es diferente, aunque sea la misma pareja. Entonces vemos que aquí, en esa permanencia de ese síntoma, es que hay algo que no corresponde a esa realidad. Pero hace pensar que no se lo quiere dar, ¿no? El pene no se lo quiere dar. Tiene miedo. A ver si me lo come. Se lo queda. Bueno, y ahora también respeto, ¿sabes? A saber lo que representa para él ese amor. Claro. Entonces, claro, no es ni virgen ni puta. Es un humano frente a otro humano y tienen que dejarse llevar. Claro, si el otro humano representa para mí todo lo que yo he idealizado, o representa a mi pareja ideal, o representa tal, pues a veces hay mucha inhibición. ¿Cómo yo voy a mancillar algo tan sagrado? Claro, es interesante porque hablas de inhibición. Cuando la inhibición sería una de las cosas más fáciles de levantar la inhibición para... Vamos a levantar, vamos a levantar el asunto. Pasar de la inhibición a la acción. Es decir, que está a un paso. La inhibición está a un paso. Es decir, que no hace falta tampoco mucho trabajo para llegar. Bueno, pero es interesante porque ahora hay muchos que dicen, bueno, me compro la pastillita y se me pone. Que tampoco. Bueno, pero te acuerdas lo que dijimos también el otro día, que los fármacos es el tercer factor de mortalidad. El tercer factor de mortalidad después de dos enfermedades. Bueno, y además que no te resuelve el problema. Por supuesto, te lo resuelve en el momento, si puedes tener la erección que deseas, pero que uno es como... Y si te mueres ya no te enfermas. Eso también. Eso también. Hay algunos que utilizan, se suicidan porque dicen que no pueden vivir así. Entonces llegan al suicidio. Pero con esa excusa, porque vete a saber por qué se suicidan. Pero en la... Pero claro, en la inhibición, en la inhibición es una cosa... Es como un pequeño freno que está ahí planteado frente a la acción. Que debe ser fácil de disolver. No, no. Fácil, no sé. Lleva lo que cada uno le lleve a cambiar ciertas ideas. Ah, claro, es cierto eso. Que no para todo el mundo es la... Depende, claro, lo que... Es la resistencia de cada uno. También lo que ata... La idea que ata esa inhibición. Me acordé antes, cuando hablaba del suicidio, el otro día leí una noticia, pues... Pues triste. Pues triste. Y triste también porque sabemos que la depresión tiene solución, que tiene tratamiento. Y nosotros que además, pues bueno, que trabajamos con personal docente, con profesores, pues nos interesamos, lógicamente, por su salud. Hubo una directora de un instituto que se suicidó hace unos días atrás. Se tiró por el balcón porque dice que estaba muy agobiada, muy, muy agobiada por los padres que la estaban acosando y que no pudo aguantar más. Claro, no son los padres ni son la situación estresante. Sabemos que solo se puede suicidar un depresivo. Pero claro, la depresión tiene tratamiento, tiene cura. Necesita ayuda para poder superar eso que es superable. Y que la única dificultad para curarse es no querer curarse. Sí, preferir la enfermedad. Es decir, que como conozco la satisfacción que saco de mi enfermedad, porque sabemos que por una parte, en cada síntoma, hay una parte de mí que sufre y otra parte de mí que se satisface. Es decir, que en el síntoma es muy difícil después modificar también, ya que hay una satisfacción. También en la impotencia de ese joven. Hay una satisfacción en decirle que no a la chica. Claro, pero aquí yo tengo que decir, no hay más dificultad en que usted solucione su problema, que yo lo solucione. O que leemos lo solucione. Es decir, que estamos todos en la misma tesitura. Estamos en el mismo tablero de juego y simplemente hay que moverse. Hay que hacer el trabajo necesario. Si tú vas a la gasolinera, ahí tienen gasolina. Pero no tienen relaciones humanas, no tienen soluciones para el amor, no tienen soluciones para la sexualidad. Tienes que ir al lugar donde se trabajan esas cosas, donde entienden las cosas que te pasan sin que tú te des cuenta. Dicen que el psicoanalista cura más por lo que es que por lo que dice. Sabe lo que te está pasando, aunque no te lo diga. Te está escuchando. Claro, porque el trabajo es inconsciente. El trabajo es inconsciente. Eso también al ser humano le cuesta un poco aceptar que hay un trabajo que se hace, aunque él no lo vea. Incluso que después está sorprendido, porque cuando ve los resultados, dice, pero ¿qué ha pasado? ¿Por dónde ha pasado? Que yo no vi nada. Viene aquí a hablar y de repente el problema que ni siquiera habría planteado se ha resuelto. Porque a veces ni siquiera hace falta hablar del problema mismo, porque es de la posición del sujeto lo que nos va a venir a hablar. Cuando nos habla, nos habla de su posición en el lenguaje. Y es ahí donde vemos que hay trabas, que no puede hablar de ciertas cosas o en su manera de expresarse. Es decir, que vemos. Y entonces, cuando él puede llegar a decir cosas nuevas, es decir, a articular, a poner una palabra al lado de la otra que nunca lo había hecho porque siempre quería controlar todas sus frases y que ni siquiera sus frases les sorprendiese. Cuando se puede dejar sorprender por una frase, uff, eso libera un montón. Ahí conviene pagarle más al psicoanalista. Claro, para poder darse cuenta de lo que ha pasado. Claro, porque uno no quiere asumir eso. ¿Y qué ocurre? Pues que uno luego se cree que el psicoanalista no trabaja. Y dice, ah, pero esto no me hace nada. Yo no veo efecto. ¿Me puede usted hacer un informe para yo saber lo que tengo? Sí, claro. Y claro, niego mis avances. ¿Por qué? Porque no pude representarlo simbólicamente. Y esa representación simbólica, cuando tú te das cuenta que te ha hecho un bien, ahí tienes que aumentarle los honorarios. Ese gesto simbólico es para ti y no es para el psicoanalista, que a saber lo que hace con ese poco dinero que le da. Sí, Elena. Es cierto. 5 euros, 10 euros, 90 euros, ¿dónde va a ir? No se vaya a la Bahama, ni se va a comprar un Ferrari, ni va a poder llegar muy lejos con tu dinerín. Pero para ti, ese dinerín representa tu progreso social. Y es la única riqueza que tienes. No busques en el banco que además te roban el dinero. Qué dura que es usted hoy. Es que me estoy despidiendo la semana. Viene el fin de semana. Sí, entonces frente a la despedida tienes que dejar frases tajantes ahí para que podamos pensar un poco de lo que nos has dicho durante el fin de semana. Muy bien, muy bien visto, Elena. Muy bien visto. ¿Alguna cosa más? Entonces, después de eso. Claro, porque se van aproximando las vacaciones. Se van aproximando las vacaciones y que vamos a tomar un descanso. Bueno, y que los pacientes también se ponen un poco nerviosos. Hay mis psicoanalistas y encima le tengo que pagar las sesiones y yo de vacaciones. ¿Cómo puede ser? Y se ponen un poco nerviosillos por no saber cómo poder realizar ese periodo que es necesario también en los tratamientos, en la vida, en el tiempo de trabajo, sin que uno interrumpa su pacto. Que uno se tiene que dar cuenta que la relación no se interrumpe. Se va transformando y yo me voy transformando con la relación. Cuando yo interrumpo pierdo la relación. No sé en qué estado voy a quedar después de las vacaciones o si va a haber pacientes después de las vacaciones. Si uno no paga eso. Si uno no se ocupa de... Usted, psicoanalista, reserve mensual. Eso es un grado de nivel simbólico de poder darse cuenta que hay algo que va más allá de lo que hago. Incluso, ¿no? Que hay algo que más allá, aunque no lo haga, aunque no vaya a sesión. Bueno, estamos en la escuela de pacientes. Aquí todos que están escuchando los programas y anotando y tal, también tienen que aprender no sólo de cómo ahorrarse una sesión de psicoanálisis, que los veo muy avispados, sino darse cuenta de que lo que no pagas, lo pagas con la vida. Bueno, pero ves, los tratas de avispados, ¿no? Que sino que más bien se engañan. Se engañan en creer que por escuchar algo que les interesa, que ven, ¿no? Porque claro, es muy interesante. Hablamos de nuestro funcionamiento, de cómo funciona el ser humano. Pero aprender teóricamente cómo funciona el ser humano, ¿no? En la frase anterior, es decir, reconocer que yo tengo el síntoma, no me cura, no me cura nada. Es decir, que ni la enfermedad orgánica, ni la enfermedad psíquica. Es decir, que para poder curarse hay que acudir al psicoanalista, es que no hay otra. Sí, porque además el cura de tu parroquia está harto de oírte escuchar las mismas cosas. Voy a ver si con el psicoanalista empieza a contarle otras cosas al cura, darle un poco de vidilla. Claro, y a todos nuestros amigos también, porque eso modifica nuestra relación con nuestro entorno. Entonces enriquecemos absolutamente todas nuestras relaciones. ¿Cuál es la riqueza? Es de poder cambiar de discurso, de poder venir y sorprender al otro, tener más riqueza, poder ser más creativo en mi forma de hablar, no tanto en, ¿no? Soy creativo y hago imágenes y construyo con el Photoshop, no sé qué, no sé cuánto. No, la verdad de la creatividad es en mi forma de hablar, en poder hablar de manera diferente, de poder utilizar más vocabulario, de tener un discurso más para que el otro me escuche. Bueno, Clemos, vamos a dar la dirección postal de la consulta para que nos manden sus regalos, obsequios, sus agradecimientos por el bienestar conseguido en nuestro proceso de psicoanálisis o de la sexualidad femenina. La vida se compone de innumerables pasos, pero para ello, para tener nuestra dirección postal pueden escribirnos a la sexualidad femenina radio y te reconoce entre ustedes calivara. Si comercializase es abrir un espacio en tu vida para vivir mejor y usar mi vida. Ahí le daremos toda la información que necesitamos. Le dejamos para este semana a Elena ¿Alguien necesita más? Un último de fin de semana Pero volvemos a la sexualidad femenina Porque los psicólogos Buen fin de semana, adiós La sexualidad femenina Un espacio en Radio Tentón Que no desea de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Te esperamos de martes a sábado A la 1 y 40 de la madrugada En la sintonía de Radio Tentación A la 1 y 40 de la madrugada